muy buenas hoy como estamos aquí en la playita ojalá tuviéramos ya bien bueno vamos a hablar un poco de nuestro canal de discord vale antes de nada quería explicar o a ver para que vierais que es el canal de disco bueno pues este es el canal que tenéis debajo link en la descripción es un server normal se suele utilizar mucho esto para hacer para hacer chat para juegos y eso pero bueno yo lo uso para nuestro canal de youtube para estar todos más unidos aquí tenemos por ejemplo el chat en el cual tenemos multidioma que todo el mundo podemos hablar en cualquier idioma no os preocupéis los que sepamos hablar el idioma responderemos aquí tenemos un chat en español un chat en italiano y un chat en inglés vale después tenemos la live session que es de vez en cuando cuando hago grabaciones en vivo pues apareceré aquí si estamos en el mercado americano se le estamos haciendo la apertura del mercado americano estar en american la sesión live si estamos haciendo la apertura europea estaré en el london live session de normal ahí lo que hago es lo que estoy esperando pues lo hago en eso lo que está muy bien se ve la pantalla lo que estoy esperando y además se me escucha normal y cualquiera puede encender su micrófono y hablar conmigo directamente en cualquier idioma que quieran no sé no os preocupéis mientras que lo hable el idioma pues podré responder después aquí tenemos una que son preguntas y respuestas si alguna vez alguien quiere ponerse a hablar en preguntas y respuestas se pone aquí y directamente puede hablar conmigo vale solo para eso después tenemos también aquí donde pone markets tenemos para hablar sobre commodities aquí hablamos sobre dividendos sobre stocks que dan dividendos aquí hablamos sobre stocks para especulación aquí hablamos sobre criptos sobre ETFs después tenemos más instrumentos tenemos estrategias aquí donde iré subiendo las estrategias que yo subo explicadas en PDF las pondré aquí señales por si alguna vez entro en algo o alguien del grupo entra en alguna cosa pues pone aquí el pantallazo de lo que va entrando y por qué y así podemos seguirlo todos libros aquí tenemos una colección de libros que estamos subiéndola poquito a poco trading central donde aparecerán todas las nuevas señales que nos da bueno análisis que nos da trading central tenemos el de criptos el de normal análisis míos que suelo poner de vez en cuando y análisis que podamos todos compartir cualquier cosa que encontré que os interesa solicitar sobre análisis del mercado la podéis compartir aquí después vamos a mover esto un poco más tenemos después más abajo vídeos vídeos aquí tenemos vídeos en español los vídeos en inglés los vídeos en italiano y si tenéis algún otro vídeo que sean interesantes podemos compartirlo aquí vale no soy de esos que dice a no no en mi canal no se comparten no si es una cosa importante e interesante se puede compartir aquí tranquilamente después tenemos soportar al al canal de lion bull academy si uno quiere puede comparar uno de los libros que estoy publicando poco a poco por ejemplo esto lo publicaba justo justo ayer es una guía completa de tefes pero bueno está muy bien luego haré un vídeo aparte sobre eso link que sean de utilidad y aquí aparecerán el e toro magazine una revista que voy a hacer bimensual que saldrá cada dos meses explicando las últimas novedades que hay dentro y toro aplicar algunas estrategias bueno una revista que pondré aquí que se podrá conseguir a partir de aquí en español en italiano y en inglés ahora estoy haciendo también luego si alguno usa mt4 o mt5 aquí pondré los indicadores de dichos plataformas y hablaremos también de otra aparte voy a poner ahora uno nuevo que vamos también para hablar de plataformas que está una cosa es una cosa interesante tiene instrumentos lo acabo de poner ya está tenemos otro para plataformas vale pues ya está esto es el canal de discord si queréis venir a charlar conmigo lo que sea aquí me encontráis mejor que en telegram y además pienso pasar todo lo que está en telegram lo pienso pasar aquí porque creo que es mucho más cómodo al menos para mí y podemos directamente si alguien habla más de un idioma puede directamente meterse en varios chats y no tener que abrir otros diferentes y además subdivido la información también por para que sea fácil por ejemplo si alguien aquí en español o en italiano comparte algo que sea interesante lo copio y lo copio y lo meto en su correspondiente casilla de aquí vale en su correspondiente chat separado para que podamos acceder todos incluso si no hablemos dicho idioma vale pues eso era todo espero que os guste el la idea tenemos aquí un poco de todo venga y os espero aquí en el canal vale venga hasta la próxima